Una vez me rompes y mi amor recorreo, como si te llamo, quemaba mi camino Ahora que me voy a la vez en el que no quiso estar, respiro a pasar, no vamos a pensar ¿Cómo estás tú? 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 Una vez me rompes y mi amor recorreo, como si te llamo, quemaba mi camino Ahora que me voy a la vez en el que no quiso estar, respiro a pasar, no vamos a pensar ¿Cómo estás tú? 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 ¿Cómo estás tú?